Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía boliviana solicita prisión ex cívico Marco Pumari. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Marco Pumari para enfrentar su proceso penal donde se le imputan cinco cargos. La Fiscal Departamental de Potosí, Ruth Zanachoque, informó este viernes sobre la imputación por cinco delitos del expresidente del Cómite Cívico Potosinista, Marco Antonio Pumari, asociados a la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí en octubre de 2019. Pumari fue detenido el pasado jueves en la noche y se le procesa bajo cargos de deterioro de bienes del Estado, de allanamiento, daño calificado y, bueno, delitos electorales de obstrucción, a los cuales se le añaden denuncias por presunta sedición a tono con su papel en las manifestaciones postelectorales que derivaron en la renuncia de Evo Morales. El secretario del Ministerio Público, Eswin Quispe, señaló en tal sentido que la Fiscalía solicitaría prisión preventiva para Pumari en una cárcel luego de que por seguridad fuera trasladado al municipio de Ventazos. Queremos aclarar que no se trata de ningún tipo de investigación y persecución de carácter político, ni el Ministerio Público ni el Estado en su conjunto va a tolerar cualquier tipo de afectación a bienes, patrimonio y sobre todo a la moral del Estado, como ha sucedido en el caso de las acciones realizadas en octubre del año 2019. Cuando el señor Marco Antonio Pumari causó daños a la infraestructura del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, explicó Quispe. Por su parte, el ex vocal del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, Sulema Mamani, sostuvo que Pumari, en forma agresiva, paró el computo, que se llevaba a cabo tras lo cual sus seguidores en material electoral. La funcionaria pormenerizó que luego de la intervención de la Fiscalía y la Policía, que condujo a la rúbrica de un acta en la cual se desmentía la existencia de fraude electoral, Pumari volvió a interrumpir el computo alegando entrar en desacato y a los vocales diciendo que de continuar el proceso de escrituino no se responsabilizaría de lo que pudiera suceder con posterioridad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Entregaba el sobre de seguridad, le daban un código de recepción y el sobre de seguridad se quedaba en el edificio del tribunal y la maleta lo estaban acopiando en ese salón que estaba alquilado al lado del Tribunal Electoral Departamental. Jimena, este fue el acta que se firmó ahí. Acá está la firma del señor Marco Pumari, acá está la firma del señor Ramiro Subia, mi persona y la doctora de eulogia vocal del Tribunal Electoral donde se constata que en ese salón no había ninguna alteración de la voluntad popular. Señora, vamos a poner una nota en este momento, lo que habló hoy Marco Pumari. Mientras usted por favor repasa a nuestra producción la fotografía de esa acta, pongamos por favor lo que dijo hoy Marco Pumari mientras tanto para hacer tiempo y que nos pase esa acta. El que está escuchando y está viendo la red Unitel, no bajemos la cabeza, estemos de pie. Don Marco se puede acercar tal vez a la ventana, no se lo escucha muy bien. ¿Quién está? Está esposado. Don Marco ha tenido contacto ya con su familia, su esposa estaba muy preocupada. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le dicen sus abogados, Don Marco? ¿Cuándo es su audiencia? No sabía nada. No sabía nada. No sabía nada. Don Marco, ¿cómo está usted de salud? Ayer fue aprendido. ¿Ha declarado, ha declarado, Don Marco, ya con el fiscal o todavía no? Don Marco, ¿qué opina respecto de este delito de lo que le están sindicando del proceso? ¡No, no! ¡No, no! Bueno, vamos a poner entonces enseguida el acta que usted está diciendo Entonces, ¿usted cree que es correcto que él esté aprendido en este momento? Mire, a mí no me corresponde determinar si evidentemente es correcto o es incorrecto Es el Ministerio Público quien ha realizado las investigaciones durante 25 meses, no es un día El 22 de octubre de 2019 nosotros pusimos la denuncia por la quema del Tribunal Electoral ante el Ministerio Público Obviamente, el 24 de noviembre cuando nos cesaron en nuestras funciones Fueron las actuales autoridades electorales quienes se querellaron contra el señor Marco Pumar Bien, estoy hablando del señor Mújica, quien era presidente del Tribunal Electoral hasta hace no mucho Y era el designado, delegado designado de la señora Janine Áñez Ellos son los que se querellaron contra el señor Marco Pumar y por esta quema de la infraestructura Pero permítame, ¿la quereña dice exactamente contra Marco Pumar o dice o no? La quereña que nosotros presentamos, la denuncia que presentamos era contra autor y autores de la quema del Tribunal Electoral Departamental Nosotros no individualizamos en ese momento porque no teníamos los videos que hacían alusión a las personas que habían intervenido en este delito Que se había cometido contra el Tribunal Electoral Departamental de Potosí Por eso es que se hizo contra autor y autores, no especificando ninguno En el transcurso de estos 25 meses el Ministerio Público colectó las pruebas necesarias Que hacen entrever que el señor Marco Antonio Pumar y el señor Juan Carlos Manuel y el señor Ramiro Subia Son autores de este ilícito cometido contra esta infraestructura Entonces será ahora, mañana, tengo entendido que es la audiencia cautelar una autoridad jurisdiccional La que determinará si es correcto el actuar del Ministerio Público, la petición, la imputación que han planteado o no No es mi persona quien determina a Kelly Sí, yo sé que no es su persona, usted no es juez, no es fiscal Pero como una persona que ha vivido en ese momento, por eso le pregunto, ¿qué opina? Yo lo que he visto es que se está respetando el Estado de Derecho Lo cual no se hizo en nuestro caso En nuestro caso salió un instructivo el 10 de noviembre, el mismo día que se presentó el informe de hallazgos preliminares Y se nos mandó a detener, yo le muestro esta otra El 10 de noviembre, esta es mi domicilio, precintado, negándole el acceso al ingreso a mi familia La perseguida era yo, pero esto era el 10 de noviembre, el mismo día que salió el informe Practicándose un terrorismo de Estado contra todos los vocales electorales, departamentales y nacional En el caso del señor Marco Comari son 25 meses 25 meses que ha durado este proceso de investigación Antes de que puedan imputarle por los 7 delitos ordinarios y 2 delitos electorales por los cuales se le está acusando Entonces Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo Suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día ¡Gracias! ¡Gracias!